Por eso, y si no le toca su cuenta en la actividad, llame a mi mayor y dígale que acá está el cuadrado. ¿Tiene el permiso o tiene el permiso? ¿Tiene el permiso? Sí, claro. Bueno, esperad, estoy acá. Por eso, pero es que tampoco podemos estar, no, acá está 40, 1, 2 horas, tampoco es la actitud, amigo, porque es que se está refiriendo a un policía, sí. No, por eso, no. Yo no soy ni acá ni a mi gente. Yo soy el policía y con mucho respeto me estoy refiriendo a usted solicitándole, por favor. Pero usted me está diciendo... Que tienen que suspender la actividad mientras yo me muestro en el permiso. Ya, lo traen, entonces, ¿qué le digo yo? Suspenda, ¿qué tiene? ¿Cuál es la operación que tiene que hacer? Yo no sé. Suspenda, suspenda, suspenda. Ahí está por favor. Permítame la cédula, señor. Ay, venga, pero que le pasa, tranquilo, ya viene el mayor para... No, yo estoy tranquilo, sino que simplemente el señor es crucero conmigo y me dice que la suspenda, si yo soy capaz, yo la suspendo. No, 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 es que está haciendo mucho calor, no le pasa. Sí, de pronto él está estresado, pero conmigo que no se venga a desquitar, porque yo no he sido cruzado. Crucero, princesa. No, pero lo que pasa es que... Hay que tener una documentación y tienen que tener unos permisos. Pues acá nunca nos lo han exigido, es la primera vez que nos lo he exigido, pero entonces ya... ¿Nunca nos lo han exigido el permiso? No, no. ¿Por qué? Ah, la rostra. Claro, ustedes cierran la calle como si nada y no pasa nada. Es que lo que pasa... Ya lo traen, ya lo traen. Lo que pasa es que, cierto, sí, excelente que sea la política, la campaña, pero es que si hay otros, otros, bueno, como se llaman esos señores que se lanzan allá, también me van a sellar allá, cierto, la vía principal. Y yo con qué criterio les voy a decir.